Yo soy Antonella Zuluaga Paparo, tengo 17 años, soy actriz y técnica en maquillaje artístico y decorativo. Tengo el gran orgullo de representar a Cristo Rey, nuestro sentinela desde la cordillera central. En unos años y con el trabajo de la Secretaría de Turismo de Cali, tendremos un complejo arquitectónico que atraerá a muchos más visitantes. Además, el Corredor Gastronómico de la Vía Cristo Rey nos ofrece deliciosos platos, la mejor panorámica y el mejor clima de Santiago de Cali.